Es tu mirada que me está matando, al que no quiera siempre me domina Es tu mirada que me volteando, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando, al que no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando, al que no quiera siempre me domina